Bueno, a mí que estamos haciendo lo que está sucediendo con el reaccionamiento con unas del Rey. ¿Qué van a hacer en el caso del ayuntamiento si van a seguir otorgando permisos en zonas donde estén las laderas? Porque bueno, no es la primera vez que ocurra una situación similar. Entonces, tengan contemplado revisar las entregas de los primeros ejercicios de suelo en lugares donde estén ningún tipo de laderas y que pudiera ocurrir nuevamente una situación. Claro, la situación del fraccionamiento del Rey no se dio por un asentamiento irregular. Ellos están debidamente establecidos. Nosotros ya hicimos la primera parte con protección civil para determinar la seguridad de los que ahí viven y la segunda parte ya le corresponde al Estado porque había cierta sospecha de que era cuestión de la CESP. Se va a elaborar un dictamen para ver quién es el responsable, pero por el momento la constructora parece que no es. Pero a futuro están revisando. Ah, sí, con una mesa especializada donde van a participar los arquitectos e ingenieros civiles y también nosotros. Y también en otro tema, nuevamente la COFEPRI señala a Tijuana como playas contaminadas. ¿Qué van a hacer ustedes? Ahorita digo, yo sé que es competencia del gobierno estatal, pero en el tema las van a volver a cerrar. ¿Qué va a pasar? Pues ahora está el verano y el calor está fuerte. Bueno, a nosotros no nos corresponde la cuestión de sacar a la gente de la playa, simplemente ponemos las advertencias y ya la limpieza de la playa le corresponde al Estado, ¿no? Al Estado estamos todos en espera y en expectativa de qué se va a hacer porque nos preocupa muchísimo el tema de la ecología y el tema del agua en doble.